¿Cómo están mis angelitos? Espero que muy bien. He estado leyendo sus correos, por eso casi no he contestado en YouTube, pero me voy a dar un tiempo el fin de semana. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Aunque no los crean, los leo todos. Y por eso estoy haciéndoles en este momento este pequeño video donde vamos a hablar de las diferencias entre el signo solar, el signo lunar y el signo ascendente. Por ahí ya tenemos nosotros una saga de videos que se llama las 12 caras de los signos donde hablamos del signo ascendente. Y tenemos las 12 formas de sentir donde hablamos del signo lunar. Al principio de estos videos yo siempre les hago un intro hablando de lo que va a ser el tema, pero yo veo que me siguen preguntando en los videos de las 12 caras de los signos y en las 12 formas de sentir cómo funciona o cuál es la diferencia entre el signo solar, el ascendente y el signo lunar. Precisamente por eso, mis angelitos, les estoy haciendo este video. Tengo un montón de correos donde me preguntan y después en sus comentarios de repente leo cosas como es que yo no soy así, es que no, de verdad que yo no encajo con esto. Entonces justamente por eso vamos a hablar del tema. Los horóscopos que yo les hago, mis angelitos, son basados en el signo solar únicamente y de forma muy general. Es igual como cuando hablamos de las características y las formas de sentir de los signos. Y de repente, si ustedes leen los comentarios, hay quien dice, oh, yo me identifico perfectamente con todo eso. Y hay quien dice también, es que yo no soy así, no sé de qué hablas, abuela. Es que yo soy pisi, o yo soy cáncer, o soy aries. Y pues yo no tengo nada que ver con eso. Y es que aquí, mis ángeles, tiene mucho que ver cuál es el signo ascendente de cada uno de nosotros y cuál es nuestro signo lunar. Cuando alguien hace un horóscopo o habla de un tema específico, se hace de manera general. Estamos hablando de un signo generalmente, pero no precisamente para la persona que nos está escuchando. Lógicamente va a haber muchas cosas que van a coincidir. ¿Por qué? Porque es el signo solar de cada uno de ustedes. Y de repente también van a escuchar de algún otro signo y van a decir, a ver, espérame, yo tengo más de este signo. Y esto tiene mucho que ver con nuestro signo solar y nuestro signo ascendente. A todos nos preguntan, ¿qué signo eres? Y respondemos inmediatamente, yo soy cáncer, yo soy Géminis, yo soy Leo. Y así sucesivamente todos sabemos qué signo somos de acuerdo a la fecha en la que nacemos. Y entonces, mis ángeles, con esto sería muy fácil decirnos, ¡ay, tú eres así! O te comportas de tal manera. Pero lamentablemente, para tener algo muy claro, necesitamos cosas como la fecha, la hora y el lugar de nacimiento para poder decir, tú eres de tal manera. ¿Por qué? Porque estos datos son los que van a definir cómo es nuestra personalidad. Sin embargo, como ya lo he comentado en otros videos, también tiene muchísimo que ver dónde crecemos, cómo crecimos, cómo nos trataron cuando éramos chicos y cuáles son los traumas y los demonios que venimos arrastrando desde la niñez. Entonces, yo aquí, por ahí creo que fue en las 12 caras o en las 12 formas de sentir, no me acuerdo en cuál video fue eso. Yo les comentaba que si nacen dos niños a la misma hora, en el mismo lugar de la misma madre, o sea, hablamos de dos gemelos, que si nos vamos a meter en la astrología, van a nacer con la misma carta astral, pues, ¿qué creen mis angelitos? Aquí, si separan a esos dos niños, si uno crece con mucha violencia y el otro con mucho amor, pues van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque las heridas que van a traer estas personas van a ser diferentes. Uno puede llegar a ser muy seguro, el otro muy inseguro. A uno lo pueden haber enseñado a estar a la defensiva todo el tiempo, mientras que el otro prefiere conocer a las personas, confiar mucho en él mismo y tratar de llevarse las cosas con mucha calma, sin enojarse. ¿De qué depende? De los valores que nos dieron, de cómo nos trataron, eso es lo que realmente va a definir el cómo somos, mis ángeles. Los seres humanos llegamos a este mundo como un vasito vacío y nos vamos llenando de lo que va sucediendo a nuestro alrededor de la gente que va teniendo contacto con nosotros de las buenas y de las malas experiencias. Pero bueno, el caso es que todos nosotros tenemos un signo solar, tenemos un signo ascendente y tenemos un signo lunar. Cuando los combinamos, estos tres, es cuando obtenemos la personalidad de una persona y nos damos cuenta que a pesar de que dos personas sean del mismo signo, siempre va a haber cosas que los van a hacer diferentes. Porque en cada uno de nosotros se va a combinar ese signo solar, nuestro signo ascendente y nuestro signo lunar. ¿De qué se trata todo esto? Se estarán preguntando ustedes. Pues bueno, mis angelitos, nuestro signo solar es lo que va a definir nuestra personalidad. La forma en la que nos vamos a mostrar al mundo va a ser lo nuestro ascendente. Y la forma en la que vamos a sentir y a vivir nuestras emociones y nuestros sentimientos lo va a determinar nuestro signo lunar. Y bueno, por supuesto que para saber cómo es una persona o cuál es el mapa que había en el cielo al momento de que nació esa persona, pues necesitamos una carta astral. ¿Por qué? Porque esa carta astral nos va a dar la ubicación exacta de los planetas y las estrellas en el momento en el que nacimos. Y en el cielo, dependiendo del lugar, la hora y la fecha en la que nacimos, hay un mapa que nos va a revelar un montón de cosas de un destino con el que estamos llegando a este mundo y por supuesto de una personalidad inicial, que al igual que el destino, se puede ir modificando de acuerdo a nuestras vivencias, nuestras acciones, nuestras decisiones y por supuesto nuestra manera de actuar ante determinados eventos que nos vayan sucediendo. Yo sé que hay gente que dice que el destino no se puede alterar. La abuela, ustedes saben que tiene una manera de pensar que a lo mejor no es la de todo el mundo, pero yo sí creo, como ya lo hemos hablado en otros videos, que si bien el destino tal vez no lo podemos alterar y pues está para que lo cumplamos, sí podemos cambiar la manera en la que se va a cumplir ese destino haciéndolo más difícil o más fácil, dependiendo justamente de las decisiones que tomemos. Por ahí en algún video yo les decía a ustedes que es como cuando nosotros vamos a ir a trabajar. Nuestro destino es ir a trabajar. Nosotros ya conocemos el camino y sabemos que ese día en la mañana tenemos que ir a trabajar. Ahí está nuestro destino. Pero nosotros podemos decidir si tomamos nuestro auto y nos vamos a trabajar llegando muy relajaditos y por supuesto guapísimos o podemos decidir ponernos nuestros zapatos más incómodos e irnos caminando a nuestro trabajo que por supuesto vamos a llegar molidísimos, pero fue nuestra decisión irnos en los zapatos. O podemos decidir ponernos nuestros zapatos tenis, echar al portafolio o a la bolsa nuestros zapatos de trabajo e irnos corriendo para hacer ejercicio. Vamos a llegar sudados, despeinados y cansados, por supuesto, pero también esa va a ser nuestra decisión. Esa es la manera en la que yo concibo que funciona el asunto del destino. No creo que lo podamos cambiar ciertamente porque yo creo que venimos a aprender determinadas lecciones y tenemos que pasar. Es como cuando vamos a la escuela, mis ángeles. Vamos al kindergarten, luego vamos a la primaria, luego a la secundaria, luego a la preparatoria, la universidad y chalala. Es decir, no podemos pasar del kindergarten a la universidad. Tenemos que pasar un proceso para llegar a esa universidad. El destino para mí, ojo, hago la aclaración, para mí. Yo sé que cada astrólogo o cada persona que haga videos en este canal de cosas de este tipo tendrá su propia idea y es muy respetable. Aquí yo hablo de cómo veo yo las cosas, cómo las siento yo y cómo creo yo que funciona, pero de ninguna manera es una verdad absoluta, mis ángeles. Yo aquí por eso siempre les invito a que ustedes también investiguen y saquen una conclusión que sea propia porque esa va a ser la verdad, lo que ustedes crean. Porque si a esas vamos, mis ángeles, también aquí en internet, puede haber mucha gente que crea en la astrología, que la vea como una buena herramienta de autoconocimiento y puede haber también quien diga que es algo satánico porque la iglesia dice que en la Biblia dice que es mala. Pero bueno, aquí también yo creo que la astrología es más vieja que la religión y pues sí fue consultada desde la antigüedad por reyes, por emperadores y hasta por papas porque quiero que sepan que tenemos un papa astrólogo. Sí, sí, aunque no lo crean, pero después vamos a hablar de él. Pero bueno, la cosa es que en la actualidad todavía la astrología sigue siendo muy utilizada, no tanto para adivinar, mis ángeles, porque yo soy de la idea de que la astrología no adivina nada, pero sí para prever, como yo siempre les digo aquí, la astrología para mí, hago la aclaración, para mí, son pequeños mapas guías que nos dicen por dónde podemos caminar seguros o por dónde pudiéramos tener problemas, pero al final, mis ángelitos, somos nosotros con nuestras decisiones los que vamos a decidir el rumbo que van a tomar los acontecimientos que tengan lugar en nuestra vida. Y ustedes dirán, ¿pero por qué dice eso la abuela? Bueno, mis ángeles, porque pues nos regalaron el libre albedrío y ese libre albedrío es el poder que nos dieron a nosotros para decidir si hacemos algo o no lo hacemos, si vamos a un lugar o no queremos ir a ese lugar, si dañamos a alguien o no queremos dañar a nadie, si creemos en algo o no queremos creer en nada ni en nadie, pues esto, mis ángeles, nos da a nosotros una herramienta para decidir qué es lo que queremos hacer o no queremos hacer. Así que no podemos culpar a nadie del todo si somos infelices o si algo no nos va bien, porque si no estamos amarrados, si no estamos obligados y si tenemos en un momento dado la libertad de decidir qué queremos hacer, pues entonces nuestro destino lo construimos nosotros, mis ángeles. La astrología se dice que comenzó hace dos mil años en Mesopotamia por los Babilonios, creo, pero después muchas otras culturas la adoptaron, incluso en algunas culturas a través de la fecha y de la hora de nacimiento sabían las características de los bebés, es decir, ellos ya sabían a qué se iba a dedicar ese niño o en qué profesión podrían formar a ese muchachito porque ellos por la fecha de nacimiento ellos ya podían determinar qué lugar iba a tener en la vida esa persona. Pero bueno, vamos a ver de qué se tratan estos factores importantes comenzando por nuestro signo solar. ¿Por qué por nuestro signo solar? Bueno, porque es el que utilizamos con más frecuencia porque es el que se toma de la fecha en la que nosotros nacemos y por eso saben si somos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etcétera, etcétera, etcétera. El signo solar, mis angelitos, nos dice en dónde estaba el sol el día que nosotros nacemos. El sol es el astro que nos da la luz, es el astro que nos da el poder y por eso se dice que el signo solar es el que nos va a definir como quiénes somos de manera inicial cuando llegamos a este mundo. ¿Esto es cierto? Pues no, mis ángeles, en realidad nos va a decir únicamente una parte de quiénes somos. Este signo solar nos dice quiénes somos ciertamente, pero no nos dice cómo nos vamos a mostrar ante el mundo ni cómo es cómo vamos a manejar nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Esto del signo solar habla de nuestra autoestima, de la dirección que aparentemente vamos a tomar, pero acuérdense que conforme crecemos nosotros también vamos cambiando de acuerdo a lo que pasa a nuestro alrededor. Así que nuestro signo solar definitivamente va a hacer que tengamos muchísimas características de nuestro signo solar y más adelante estas características de nuestro signo solar las vamos a ir guardando nosotros como quienes somos en lo profundo, en esencia. Pero aquí tenemos también nuestro signo ascendente. Sin duda, mis ángeles, es muy importante y muchos de nosotros nos vamos a sentir más identificados con nuestro signo ascendente que con nuestro signo solar. ¿Por qué? Porque nuestro signo ascendente ascendente es esa máscara que nos vamos a poner ante el mundo. Es nuestra armadura, esa con la que nosotros nos sentimos protegidos. Ese signo ascendente es muy importante porque es el cómo nos presentamos ante los demás, cómo vamos a reaccionar ante los problemas y los embates de la vida. Nuestro signo ascendente es el signo que se eleva en el horizonte en el momento de nuestro nacimiento y con este signo es con el que vamos a mostrarnos al mundo. Como ya lo dije, mis angelitos, este signo ascendente es nuestra armadura, es cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo nos defendemos, cómo actuamos ante los demás. Todos nosotros tenemos una forma de ser que vamos adoptando con el tiempo. Es esa forma de ser que tenemos ante los demás de manera ya consciente, esta que nos dice no te puedes mostrar débil porque te van a acabar, no permitas que te hagan, no hagas esto, cuidado con esto, no puede ser de tal forma porque no vas a tener amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro signo ascendente es la forma en la que vamos a reaccionar, en la que nos vamos a relacionar con el mundo, con los amigos, con la familia. Nuestro signo ascendente es la manera en la que nos vamos a desenvolver en nuestro día a día. Podemos tener un signo solar muy tranquilo y tener un ascendente de un signo muy inquieto, muy comunicativo y de repente al ver algo de nuestro signo solar decir, oye, espérame, es que yo no me identifico con mi signo, pues no, porque te estás identificando más con tu signo ascendente. Sí, sí, mis angelitos, la mayoría de nosotros nos vamos a identificar muchas veces más con nuestro signo ascendente que con nuestro signo solar. Porque acuérdense que nuestro signo ascendente va a ser como nos mostramos al mundo, por lo tanto, tenemos muchísimas características de este signo. Incluso déjenme decirles que nuestro signo ascendente en realidad es el que va a hablar de cuáles van a ser nuestras características físicas e incluso, mis ángeles, de cómo puede llegar a ser nuestra salud. Y por supuesto, el cómo nos comportamos. Como por ejemplo, podemos tener una persona que sea de un signo de agua, que son muy sensibles, muy emocionales, pero que tenga un ascendente Capricornio y esta persona diga, es que yo no soy una persona tan emocional. Pues no, porque Capricornio generalmente se dice que son personas más bien frías, que son un poquito insensibles y entonces nuestro escorpión puede tener una personalidad diferente al resto de los signos de agua. O podemos tener una persona que sea un signo de fuego, pero que tenga un ascendente Pisces y de repente decir, es que yo no sé por qué yo no soy pues tan explosivo como dicen que tengo que ser, porque yo me considero una persona muy sensible, porque yo siento que tengo que pensar en los demás, yo no puedo pasar por encima de todo el mundo y dicen que Leo lo hace, yo no, yo no soy así. Pues no, mis ángeles, porque tiene mucho que ver el ascendente de la persona, una persona que tiene un ascendente escorpión, por ejemplo, son personas súper desconfiadas, sospechan de todo el mundo y tienen una intuición y una facilidad para saber cuando les están mintiendo, bárbara, una persona que de repente tenga de signo Géminis que son de repente pues muy sociales, muy extrovertidos, pero que tenga un ascendente cáncer, puede decir, es que dicen que pues Géminis es muy sociable, etcétera, yo no me siento así, pues no, porque tu ascendente cáncer va a ser que seas una persona muy tranquila y que estés todo el tiempo también a la defensiva, aparte de que vas a ser muy sensible a la crítica, o también puede haber una persona de cáncer que son muy tranquilos, que no les gustan mucho los lugares llenos de gente, que tenga un ascendente leo y este cáncer puede ser súper alegre, muy extrovertido, puede ser muy exigente, ahora sí que todo un rey, y decir, es que yo no encajo con cáncer, pues no, porque tu ascendente es un leo, ven mis angelitos, como no es tan simple el asunto del zodíaco, aquí es donde de repente decimos, ah caray, es que pues yo no soy así, o yo no encajo muy bien con mi signo solar, pues es por esta razón mis angelitos, por otro lado, el signo solar, el signo lunar y nuestro signo ascendente se combinan entre sí para decir quiénes somos, para ser nuestra personalidad, y bueno, por supuesto, las características y la energía de los tres signos son los que van a definir quiénes somos, cómo somos y cómo es que vamos a sentir, y hablando de sentir, por su parte nuestro signo lunar va a jugar un papel súper importante, porque aunque muchas personas no lo toman muy en cuenta, fíjense que es súper importante, ¿por qué es tan importante nuestro signo lunar? Este sale de dónde estaba la luna en el momento en el que nosotros nacemos, y esa es nuestra cara oculta, mis ángeles, son nuestros sentimientos, cómo amamos, cómo sentimos, qué es lo que nos lastima, cómo nos enamoramos, qué es lo que nos hace enamorarnos de algo, qué es lo que hace que nos emocionemos, nuestro signo lunar, mis ángeles, es el que va a dictar cómo sentimos nosotros, cómo vivimos nuestras emociones, y sin duda nuestro signo lunar nos va a invitar a conocernos mucho mejor, ¿por qué? porque es nuestro lado más sensible, mientras nuestro signo solar se refiere a nuestro ego, nuestro signo lunar son nuestras emociones, nuestro signo solar es el que todos ven, nuestro signo lunar es nuestro lado oculto, ese que no mostramos a cualquier persona por temor a que nos lastimen, es nuestro lado sentimental, ese lado frágil, que no queremos nosotros que nadie conozca, salvo por supuesto la gente que amamos, que es con quien nos vamos a mostrar de repente pues más cursis, ya saben, eso de pastelito mi amorcito, que a lo mejor delante de otras personas no diríamos nada de eso, porque hombre, ¿qué van a decir de nosotros? Pero cuando nosotros estamos enamorados de alguien, dejamos salir este signo lunar, ¿por qué? porque nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados, y no tenemos miedo a mostrar nuestros sentimientos, porque no hay que olvidar, mis ángeles, que la luna representa aquello que nos cuesta expresar delante de los demás, de hecho, mis ángeles, las personas que son demasiado emocionales, tal vez se están identificando más con su signo lunar, que con su signo ascendente, así que como podrán ver, mis angelitos, los tres signos, solar, ascendente y lunar, tienen muchísima importancia, los tres son importantes, y mucha gente cuando escucha su horóscopo, pues escucha los tres, porque como ya vimos, podemos sentirnos más identificados con nuestro signo ascendente, o con nuestro signo lunar, incluso en ocasiones más que con nuestro signo solar, lunar, pero bueno, mis angelitos, yo espero que quedó claro cómo funciona nuestro signo solar, el ascendente y el signo lunar, ahorita todavía no se crean que ando muy clara, espero no haberlos enredado, pero sí quiero saber ustedes con qué se identifican más, cuál es su signo solar, cuál es su signo ascendente, cuál es su signo lunar, mis ángeles, esto lo pueden sacar en cualquier página, donde diga ahí que pueden sacar una carta astral, ahí les va a aparecer el signo solar, les va a aparecer su signo lunar y el signo ascendente, cuéntenme en la cajita de comentarios, mis angelitos, voy a estar feliz de leerlos, y bueno, para todos los que me hacían esta pregunta, espero que ya quedamos claros, que ya entendimos de qué se trata, y si les quedó alguna duda, también ahí me lo ponen en la cajita de comentarios, pues bueno, mis angelitos, bendiciones, yo soy Gina Mateo, les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo a lo largo de este video, y espero haberles aclarado sus dudas, pero bueno, mis angelitos, nos vemos pronto con otro tema interesante, por ahí ya les estoy preparando nuestra noche de leyenda, para esos que les gusta dormirse con susto, pero ese ya es otro tema, y espero que lo tengamos mañana, bendiciones, mis ángeles, y ya lo saben, los quiere su abuela virtual, buenas noches, vamos,